Este es un 2009 Toyota Corolla. Este sedán tiene una transmisión automática de cuatro velocidades y un motor con cuatro cilindros. Las características incluyen aire acondicionado, un asiento trasero plejable y divisible, control de audio en el volante, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales, neumáticos de alto rendimiento, tecnología de asistencia para los frenos y la radio del satélite. Esperamos que haya encontrado este video informativo. Por favor, ponte en contacto con nosotros hoy.